Señor, gracias por este día maravilloso, quiero un nuevo corazón Señor, como el tuyo Jesús. Dame un nuevo corazón, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón, mi corazón será como el tuyo. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Señor, mi corazón será como el tuyo. Señor, mi corazón será como el tuyo. Señor, como el tuyo. Señor. Señor.